Hola, soy Miguel Castanedo, responsable de los Centros de Servicios de Jerez y Huelva de ATE Sistemas. Estamos en las oficinas de Jerez, donde nos avalan más de 10 años de experiencia ofreciendo servicios remotos especializados para nuestros clientes. Actualmente, somos una plantilla de más de 200 profesionales dedicados a diferentes áreas tecnológicas. Esto lo hemos conseguido combinando dos tipos de perfiles. Por un lado, tenemos acuerdos con las universidades de la zona, Cádiz, Huelva y Sevilla, para identificar el mejor talento y que puedan desarrollar su carrera profesional en ATE Sistemas. Por otro lado, tenemos perfiles con gran experiencia en el sector tecnológico y que valoran el vivir la calidad de vida de una de las grandes tierras como Andalucía. En nuestras oficinas, nos ubicamos por áreas tecnológicas, de forma que los miembros de la misma puedan compartir el conocimiento y se puedan establecer sinergias entre los diferentes proyectos. Ahora, estamos en la Sala de Arquitectura y Desarrollo, donde trabajamos con diferentes tecnologías OpenSource, Java, J.E., THP y tecnologías propietarias de Microsoft y Oracle. Hola, soy David Borrego y soy líder técnico de Arquitectura de Soluciones. Actualmente, trabajamos en varias migraciones desde arquitecturas monolíticas a arquitecturas orientadas a micro-services, tanto on-premise, haciendo uso de Kubernetes, o Cloud Exchange en AWS, Google o Azure. Nuestro estado tecnológico abarca los principales lenguajes de programación, perseguiendo siempre sal a la última, tanto en el lenguaje como en su frente. Además del desarrollo, somos expertos en la automatización del ciclo de vida del software, apoyando nuestros procesos de integración continua, y nos trae a construir una sólida base de testigos. Nuestro equipo es multidisciplinar, ágil y con ganas de seguir mejorando día a día. Esto nos hace estar en la vanguardia de la tecnología. Si me acompañáis, vemos el resto de sala. Seguidme, por favor. Lo que estáis viendo es nuestro centro de monitorización, delivery y sistemas. Desde aquí, pues gestionamos un poco las operaciones, monitorización de empresas externas como de las propias aplicaciones corporativas de nuestra compañía. Es un centro de soporte internacional en el que llevamos a cabo varias tareas, entre ellas lo que es la operativa general de los clientes, todo el delivery completo, desde sus operaciones más básicas hasta gestión de productos de banca, delivery de vídeo. De hecho, desde el centro de aquí de Jerez hemos gestionado, monitorizado y llevado el control del Mundial de Fútbol de 2018. En esta sala tenemos el área tecnológica de gestión del ciclo de vida de aplicaciones, donde nuestros consultores atlas y certificados dan servicio a diferentes clientes. Hola, soy Martín González y soy Service Manager de los servicios de mantenimiento y soporte de la comunidad ALM Atlassian en AT Sistemas. Mi día a día consiste en coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento y soporte de las implantaciones de productos Atlassian que ofrecemos a nuestros clientes. Una de las ventajas de ser el Platinum Solution Panel Enterprise más grande de España es que podamos ofrecer las mejores condiciones en la adquisición y gestión de la licencia de los productos Atlassian. Para ello, contamos con un equipo de expertos Atlassian certificados oficialmente que están siempre dispuestos a ofrecer el mejor servicio. En esta sala se ubican dos de nuestras áreas tecnológicas. Experiencia de usuario, donde proveemos de servicios de desarrollo From, aplicaciones mobile tanto en híbrido como nativo y experiencias de diseño y UX. Por otro lado, está el área de QI Testing que asegura la calidad de todos nuestros entregables. Yo soy José Antonio Pochillo Gutiérrez, soy el responsable de áreas técnicas de la parte de frontend y movilidad híbrida. Aquí en el Centro de Desarrollo de Jerez tenemos equipos especializados trabajando en diferentes ámbitos del desarrollo del software. Abarcamos el desarrollo de páginas web, aplicaciones móviles, experiencia de usuario y diseño y también trabajamos con gestores de contenido. Desarrollamos aplicaciones nativas si queremos un desarrollo concreto para cada plataforma o aplicaciones híbridas si queremos un único desarrollo frontend que se pueda utilizar para ambas plataformas. En cualquier caso, utilizamos las últimas herramientas disponibles en el mercado para maximizar la compatibilidad con los dispositivos más modernos. Desde QI Testing trabajamos de forma orientada al negocio y a la calidad del desarrollo, prestando atención a cada una de sus etapas. Garantizamos la calidad deseada en el servicio o producto software. Colaboramos con nuestros clientes, aportando nuestras habilidades y conocimientos, haciendo que el valor del producto se incremente y se reduzcan los costes de una manera significativa. Podemos ayudar, nos encanta ayudar y sabemos ayudar. Y aquí está nuestro equipo de recursos humanos que se ocupa de cuidar el mejor de nuestros activos, las personas. Y aquí está nuestro equipo de recursos humanos que se ocupa de cuidar el mejor de nuestros activos.